Este día 13 de abril, recordamos el nacimiento y vida de Maurice Ronet. Nació el 13 de abril de 1927 en París y falleció el 14 de marzo de 1983. Maurice Julien Marie Robinette fue un actor y director francés. Hijo único de Emile Ronet y de Paul de Breuil, casados el 24 de marzo de 1927 en París. Los dos actores descubrieron en una etapa muy temprana de su vida, la atmósfera y las dificultades del oficio de actor, mientras acompañaba a sus padres en las giras a través de Francia. Como hijo de dos actores de teatro profesionales, debutó en el escenario a los 14 años de edad, junto a sus padres en la obra de Sacha Guitry, Dos cubiertos en Lausana. Su carrera cinematográfica se inició en 1949 con la representación del papel de Roger Moline en la película de Jax Becker, Cita en julio. Un estudio sobre el comportamiento de la juventud parisina de posguerra, que tuvo el mérito de lanzar también a los actores Daniel Galin, Brigitte Aubert y Nicole Corsell, y que fue presentada en concurso en el tercer festival de Cannes de 1949. Por segunda vez, ya había sucedido años antes en que el teatro encarnó al hijo de sus propios padres, que representaban el papel de sus progenitores de Roger Moline. Cuando debutó en el cine como intérprete de esa película, en un papel que había sido escrito específicamente para él por el realizador, tenía 22 años y poco interés en continuar con la carrera de actuación. Y si bien es cierto que se convirtió en un joven actor protagónico del cine francés, ese filme y algunos otros, incluido un gran patron, el perfeccionista por su título en español, estrenado dos años más tarde, no le daban la impresión de un verdadero progreso. Otras películas que le dieron fama internacional fueron A Pleno Sol, un thriller basado en la novela de Patricia Highsmith, en el que intervenía junto a Lain Delon, a las órdenes del director René Clement y El que debe morir de Jules Dacine. Su carrera experimentó un impulso en 1960, el año de la película Plain Soleil, que fue el primer eslabón de una cadena de éxitos, y dio comienzo a su propia carrera como director con La Vida es Magnífica. A partir de ese momento, interpretó todo tipo de papeles e intentó superar los propios límites para entender a los personajes e interpretarlos mejor. En 1962, intervinó en el largometraje La Delación. Actuó junto a todos los actores y actrices del momento, como Romy Schneider y Alan Delon. La piscina en 1968. En 1967, fue premiado en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián como el mejor intérprete masculino por su actuación en la película Champaña para un asesino de Claude Chabrol. Maurice Ronet murió a causa de un cáncer de pulmón en un hospital de París, un mes antes de cumplir los 56 años, y fue sepultado en Bonnex en El Luberón, el lugar de su segunda casa. Esto fue parte de la vida e historia de Maurice Julien Marie Robinette, más conocido como Maurice Ronet, en el aniversario de su nacimiento, este día 13 de abril.